Hola, soy Gabriela Pereira, mamá de Anita Correa, beneficiaria del programa Pecho Hundido. Ha beneficiado mucho a Anita porque está otorgándole la oportunidad de cambiarle el estilo de vida. Ella tiene 7 años, nació con esa malformidad en su pechito. Para ella también, el ver el proceso que hemos tenido, el que ella vea la evolución, sienta la evolución, ver su carita de alegría, para mí es muy satisfactorio. Este programa le ha otorgado a mi hija el Batcunbel y constantes chequeos médicos. Estoy muy agradecida con el municipio de Boyaquil, con la alcaldesa Cintia Viteri, con la DACE, por siempre preocuparse por los que más estamos necesitando. Y en este caso, la necesidad de mi hija Anita.